1 Corintios 6, versículo 14 Dios resucitará nuestro cuerpo, resucitará tanto a los justos como a los injustos, todos los muertos van a resucitar, un día todos los muertos van a resucitar, pero no todos al mismo tiempo Primero resucitarán los que murieron en Cristo, los que murieron creyendo en Dios y mil años después resucitarán los incrédulos Ahora, todos los creyentes van a resucitar al mismo tiempo, no, hay un orden Pablo dice en 1 Corintios 15, versículo 23 Que la resurrección tiene un orden Cristo fue resucitado como el primero Las primicias de la resurrección de entre los muertos fue Cristo Y luego, en segundo lugar, todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese en el arrebatamiento de la iglesia Por eso hay distintas fases en la resurrección de los muertos Primero Cristo Las primicias Primicias Cuando se habla de primicias ¿A qué se refiere la Biblia? Porque las primicias de una cosecha no es el primer grano, ni la primera espiga Da a entender las escrituras de que además de Cristo también otros muertos que resucitaron cuando Él murió ¿No te acuerdas que la Biblia dice que cuando Cristo murió y luego resucitó Muchas personas que estaban en los cementerios, en la tumba, resucitaron también? ¿Esas personas que resucitaron, escoltaron a Cristo al cielo o se quedaron en la tierra? No lo sabemos Hay quienes especulan y dicen que podrían formar parte de esa primicia De esa primera cosecha y con Cristo haber escoltado al Señor a los cielos No lo sabemos En segundo lugar dice que van a resucitar los creyentes Los muertos creyentes a la venida del Señor en el arrebatamiento de la iglesia En primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 Dice el Señor mismo vendrá de los cielos Y los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que estemos vivos cuando Él venga en el arrebatamiento Los que estemos vivos subiremos a reunirnos con los resucitados Y así estaremos con el Señor para siempre Demasiado claro, ¿no? Cristo primero Luego los que murieron en Cristo en segundo lugar Y va a haber una tercera etapa, una fase diferente en la resurrección de los creyentes No te olvides que si creemos que la iglesia va a ser arrebatada antes de la gran tribulación Va a haber muchas personas que van a creer en Cristo durante esos siete años de gran tribulación aquí sobre la tierra Y esas personas, muchas de esas personas van a morir Muchas de esas personas van a ser martirizadas a manos del anticristo Bueno, esas personas que mueran en Cristo durante la gran tribulación También van a ser resucitadas Esta es la tercera etapa de la primera resurrección que es la de los justos Van a ser resucitados Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 6 verso 9 Vi debajo del altar Las almas de los que habían muerto por predicar la palabra de Dios Y por ser fieles testigos de la verdad Y luego el mismo Juan ve cómo resucitan Apocalipsis capítulo 20 verso 4 Dice, y vi que resucitaban y reinaban con Cristo mil años Era la primera resurrección, la de los justos La tercera fase de la primera resurrección, la de los creyentes Dice, los demás muertos ¿Cuáles son los demás muertos? Los incrédulos No resucitarán hasta que los mil años hayan transcurrido Lo ves, hay mil años de diferencia entre una resurrección y la otra Entre la resurrección de los justos, de los creyentes y la de los incrédulos Hay mil años de diferencia Todos los muertos van a resucitar Pero no todos al mismo tiempo La segunda pregunta que nos hacemos es ¿Y a dónde van a ir los muertos que resucitan? ¿A dónde van a ir los cuerpos muertos que ahora resucitan? Jesús nos da la respuesta En Juan capítulo 5 versículo 28 Los muertos oirán mi voz Dijo Jesús Y saldrán de sus tumbas Van a resucitar Entonces Los que hicieron lo bueno Volverán a vivir Y estarán con Dios Para siempre Van al cielo Pero los que hicieron lo malo También volverán a vivir Resucitarán Para ser castigados Es decir Que la venida del Señor Tan anhelada Ansiada Por los creyentes Va a ser una excelente noticia Para nosotros Para aquellos que murieron en Cristo Jesús Va a ser una noticia extraordinaria Pero va a ser una pésima noticia Para aquellos que murieron En sus pecados Rechazando a Cristo en la cruz Como el Mesías El mismo acontecimiento Motivo de gozo Y de alegría Para los muertos En Cristo Pero el mismo acontecimiento Va a ser un motivo De tristeza De angustia De oscuridad Para aquellos que rechazaron a Cristo Dice Amós Capítulo 5 Verso 8 Que para ellos Para los que rechazaron Al Señor Va a ser un día De terrible oscuridad Un día Un día de terrible tristeza Por eso Los incrédulos Y aquellas personas Que rechazan El mensaje de Cristo Hoy en día Quedan advertidos Hay demasiada advertencia Hay mensajes claros De parte de Dios Que aquellos que No se arrepienten De sus pecados Y no vuelven a Dios Entonces les espera Una eterna condenación Les espera Un terrible castigo Les espera Un tormento interminable En el infierno En el lago de fuego Hay que escapar De ese lugar Y se puede evitar Ir a ese lugar De tormento Entonces A la venida del Señor Los cuerpos De los creyentes Van a resucitar Dice Pablo En primera Tesalonicense Capítulo 4 Verso 14 Dios hará Que todos Aquellos Que murieron Y que creían En Jesús Resuciten Para estar con Él El cuerpo Resucitado Del creyente Se va a unir A su alma Y donde estaba El alma Del creyente En la presencia De Dios No te olvides Que en la muerte Se separa El cuerpo físico Que se queda En el cementerio En la tumba Se separa Del alma En esta edad De gracia Después de que Cristo resucitó Aquellas personas Que mueren El cuerpo físico Espera el día De la resurrección En el cementerio En el polvo Pero el alma Va directamente A la presencia De Dios Cuando el cuerpo Resucite En la segunda venida Cuando Cristo Venga por su iglesia En el arrebatamiento De la iglesia El cuerpo Va a resucitar Y se va a unir Al alma Que ya estaba En la presencia De Dios No te olvides Que Cristo Vino a salvarnos Integralmente Jesús no vino A salvar Solamente Nuestra alma Vino a salvarnos Integralmente Entonces Ese ser humano Integral Cuerpo y alma Ahora resucitan Se unen Para comparecer Ante el tribunal De Cristo Para recibir Eterna retribución Para ser juzgado Por sus obras Y para recibir Eterna retribución Ante el tribunal De Cristo ¿Dónde está eso Pastor? Dice Lucas Capítulo 14 Verso 14 Vas a recibir Tu pago Tu recompensa Cuando llegue La resurrección Del pueblo De Dios Y en Segunda De Corintios 5 10 Dice Un día Tendremos Que comparecer Ante el tribunal De Cristo Eso es Un acontecimiento Después Al arrebatamiento Y a la resurrección De los muertos Entonces Vamos a tener Que comparecer Ante el tribunal De Cristo Cada uno Va a recibir Lo que merezca Por las buenas O las malas Cosas Que haya hecho Mientras estaba En el cuerpo Terrenal Hermanos Nos vamos A presentar Hablé Hasta el cansancio Acerca del tribunal De Cristo Que no es lo mismo Que el juicio Del gran trono Blanco En el tribunal De Cristo Se presentan Los creyentes No va a estar En juego La salvación Todos iremos Ahí al cielo Las personas Que se presentan En el tribunal De Cristo No van a ser Juzgados Por sus pecados Pero si por Sus obras Es decir Vamos a recibir O no La recompensa Por las buenas O malas acciones Que hayamos hecho Mientras estábamos Aquí En este cuerpo En la tierra Te esperamos Para adorar a Dios En cualquiera De nuestras reuniones Los martes A las 20 30 horas Los domingos Por la mañana A las 9 Y 11 horas Y por la tarde A las 18 Y 20 horas Para vivir Un tiempo Diferente Donde el poder Y la gloria De Dios Se pueden disfrutar En libertad Todos los martes A las 6 de la mañana Le entregamos Lo primero a Dios Nos reunimos A orar Buscando Su presencia Y a tener La palabra De aliento Para comenzar El día bendecido La presencia De Dios Se vive En este lugar Podés visitarnos Personalmente En avenida Castelli 314 Resistencia Chaco Argentina O bien Ver nuestras reuniones En línea En iglesiadelaciudad.com.ar También podés Seguirnos En Facebook Iglesia de la Ciudad Por consejería Telefónica Podés llamarnos Al 0362 443 8000 Así que Todos los creyentes Entrarán al cielo Ahí Pero no todos Van a tener El mismo recibimiento No todos Recibiremos El mismo abrazo De parte De Jesús Algunos van a recibir Un abrazo De oso Y van a ver Y van a ver Como el rostro Del Señor Se ilumina Por verte En el cielo Pero otros Van a recibir Una Tibia Bienvenida En el cielo El abrazo No va a ser Tan intenso Ni fuerte Y el rostro Del Señor No va a estar Del todo Iluminado No todos Vamos a recibir La misma Bienvenida Y como llega A esa conclusión Pastor Por todo Lo que te dije Y por todo Lo que te voy a decir Te acuerdas De la parábola De los Diez siervos Un hombre Importante Estaba por viajar A un país Lejano Y llama A sus siervos Y les Da A cada Uno De ellos La misma Cantidad De dinero Y les Ordena Invertir El dinero Para que a su Regreso El amo Pueda recibir El capital Más los Intereses El hombre Se va Y después De un tiempo Regresa Y mandó A llamar A todos Sus siervos Y Se presentó El primero Y el primero Dijo Señor Acá está El capital Y multipliqué Diez veces El monto Inicial Y la Biblia Dice Que su amo Como recompensa Como recompensa Lo puso A gobernar Sobre diez Ciudades Luego vino El segundo Siervo Al que se le Había dado La misma Cantidad De dinero Que el primero Pero El multiplicó Cinco Veces Entonces El amo Lo puso A gobernar Sobre cinco Ciudades Dice la Biblia Que como recompensa Le dio cinco Ciudades Para gobernar Que es lo que Jesús está queriendo Enseñar Con la parábola Él enseña Que nuestra Recompensa En el cielo Porque él está Hablando acerca De sí mismo Que está Por hacer Un viaje El viaje Ya lo está Haciendo Y a su regreso Él va a pedir Cuenta De aquello Que él Nos dio Aquí en la tierra Lo que él Enseña Es que nuestra Recompensa En el cielo Está relacionada Con el uso De los dones Habilidades Y capacidades Que el Señor Nos dio Aquí en la tierra Que si usamos Esos dones Habilidades Y capacidades Para edificar El cuerpo De Cristo Para extender El reino De Dios Y hacer famoso El nombre De Cristo Entonces Estaremos Estaremos Asegurándonos Un gran tesoro En los cielos Seremos Recompensado Con un gran tesoro En los cielos Pero si en lugar De hacer Un buen uso De los dones Habilidades Y capacidades Los escondemos Como hizo Uno de los siervos Y a su regreso Le damos Al Señor El don Y las habilidades Que nos dio Entonces Si los escondemos O los usamos Para provecho Exclusivamente Para provecho Personal Para promocionarnos O para Promovernos Personalmente Sin tener En cuenta La extensión Del reino Y la edificación De la iglesia Entonces Estaremos Haciendo Un mal negocio Pues nos Estamos Boicoteando La recompensa En el cielo No hablo De salvación Hablo De recompensa Más O peor aún Hay creyentes Que no sólo Esconden Lo que Dios Le ha dado O lo usan Exclusivamente Para provecho Personal Lo peor Es que hay Creyentes Que utilizan Los dones Las habilidades Y las capacidades Que Dios Les ha dado Para promover Los intereses Del infierno Para sustentar La obra Del diablo Usan Los dones Y las habilidades Que Dios Le dio Para sustentar Para en lugar De sustentar La obra De Cristo Sustentar La obra Del diablo Si Dios Te ha favorecido Con una hermosa Voz Se espera Que la uses Para honrar Alabar Glorificar El nombre De Dios No para glorificar El nombre Del diablo Si Dios Te ha dado Una gracia especial Para tocar Un instrumento Se espera Que lo uses Lo emplees Para edificar La iglesia Extender el reño Y hacer famoso El nombre De Jesús No para estar Solventando Sustentando La causa Del diablo En un boliche Si Dios Te ha dotado De la gracia Hay personas Que tienen habilidades Con los medios De comunicación Con las redes Tecnológicas Tienen una habilidad Especial Pero nunca Vas a encontrar Que en su muro En su red Nunca vas a encontrar Que ellos predican La palabra de Dios Es decir Tienen una habilidad Que Dios Les ha dado Pero no la están Usando Para promover El reino De Dios Ni hablar De aquellos Que son Deportistas Que nunca Testifican De Cristo A sus compañeros O a la cantidad De gente Que les sigue Ni hablar De aquellas personas Que tienen Una gracia especial Para los negocios Que Dios Que Dios Les ha infundido Una gracia especial Para hacer dinero Para hacer negocios Y esas personas Utilizan los dones Que Dios Les ha dado Para provecho Personal Pero nunca Hacen negocios Para el reino De Dios Nunca Empujan El reino De Dios Ni edifican La iglesia Del Señor Con los dones Que Dios Les ha dado Hermanos Queridos Dios Nos ha dado A cada uno De nosotros Dones Y habilidades Y Él Espera Que nosotros Los usemos Para promocionar El reino Para extender El reino De Dios Para edificar La iglesia Para hacer famoso El nombre De Jesucristo No podemos Esconderlo No podemos Descuidarlo Ni podemos Utilizarlo Solamente Para provecho Personal O lo que es Peor Sustentar La causa Del diablo Es decir No todos Van a ser Recibidos De la misma Manera En el cielo Porque Pablo Dice que vamos A tener que Comparecer Ante el tribunal De Cristo Para dar cuenta De nuestras obras Es decir De lo que hicimos Con los dones Habilidades Talentos Capacidades Que Dios Nos dio En esta tierra ¿Cómo puede ser posible Que haya creyentes A quienes Dios Los rescató Como dice En Colosenses Capítulo 1 Una palabra Que me tocó mucho En esta semana Dice Pues Él Nos rescató Del reino De la oscuridad Y nos trasladó Al reino De su hijo Estoy leyendo 1.13 Colosense Dice Nos rescató Del reino De la oscuridad Y nos trasladó Al reino De su hijo Amado Quien compró Nuestra libertad Dice Dice Y perdonó Y perdonó Y perdonó Nuestros pecados Merezcamos Nos rescató Nos rescató Del peso De Satanás De las garras Del pecado Nos dio libertad ¿Cómo es posible Que después de habernos Demostrado tanto amor La gente vuelva A revolcarse En el pecado O la gente Ahora ingratamente Se vuelva Para servir A los servicios Del diablo Para estar bajo El servicio Del diablo Y sustentar La causa De Satanás Quiero que alguien Me explique Cómo es posible Nos compró La libertad Nos perdonó Los pecados Y nosotros Ingratamente En lugar de ponernos Al servicio De Dios Todo lo que Él nos dio Nos ponemos Al servicio Del diablo Del cual nunca Nos dio nada Al servicio Del pecado Del cual nunca Nos dio nada Cómo se puede Explicar Tanta ingratitud Así que la pregunta Que tenemos Que hacernos Es el dinero Que tenemos Los dones Que tenemos La empresa Que tenemos El título Que tenemos Y todo lo que Dios nos ha dado Está siendo usado Para la gloria De Dios Para glorificar El nombre de Dios Para extender El reino de Dios Está siendo usado Solamente Para interés propio O lo que es peor Para sustentar Causas que son Del enemigo La Biblia dice Que además Hay una recompensa Especial De gozo Para quienes Permanecen unidos A Jesús Y llevan fruto Jesús dijo En Juan 15 8 Cuando producen Mucho fruto Le dan mucha gloria Mi padre Mucho fruto Mucha gloria Y hay mucho gozo Van a desbordar De gozo Hermanos Hay una promesa Para aquellos Que no abandonan El lugar secreto Que no dejan caer La carpa del encuentro Y permanecen unidos Al Señor Llevando frutos Hay una recompensa De gozo Acá en la tierra Hay una recompensa De gozo Allá en el cielo Además Hay recompensa Para aquellos Que trabajan Para Dios En medio De sus dificultades Generalmente Cuando tenemos Un problemita Nos duele Un pelo Ya entramos A aflojar Y ya aflojamos En el ministerio Y ya no venimos A la iglesia Y ya no predicamos Ah sí Pero hay una recompensa Que nos estamos perdiendo Dice Pablo En 2 Corintios 4.17 Estos problemas Está hablando De los suyos Tres veces Latigazos 147 Latigazos Tres apedreamientos Tres naufragios Etcétera Etcétera Dice estos problemas Este breve Y momentáneo Periodo de tribulación Lo llama Pablo ¿Qué va a ser? Va a redundar En abundantes Y eternas bendiciones De Dios Para nosotros Entonces lo que Él está diciendo Hermano No me aflojen En medio de los problemas Y de las dificultades De la vida No aflojes De servir a Dios De buscar a Dios De testificar de Dios De servirlo De venir a la iglesia De ir al ministerio No aflojes Porque hay una bendición Especial Para aquellos Que hacen avanzar El reino de Dios En medio de las dificultades Propias Pero nosotros Hacemos al revés La mínima dificultad Ya nos saca de carrera Ya no venimos a la iglesia Ya le aflojamos al ministerio Ya no predicamos la palabra Pero hay una bendición Y recompensa especial Para aquellos Que a pesar De tormentos Sufrimiento Y dificultades Siguen avanzando Siguen creyendo en el Señor Siguen confiando en el Señor Y siguen predicando La palabra Encuentra ahora En este compendio De preguntas y respuestas Todo lo que necesitas saber Para desarrollar Una sexualidad saludable Conforme a la voluntad de Dios Un libro ameno Directo Sencillo Y bíblico Altamente recomendable Adquirí este Y otros libros En nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar Y recibilo en el lugar Donde estés Necesitas más pruebas De que va a haber recompensa O que se puede perder La recompensa De que va a haber Un abrazo de oso O un abrazo Tibiecito Tibiecito En primera de Corintios Capítulo 3 Pablo Está hablando Aquellos que edifican La iglesia Este pasaje Está destinado Fundamentalmente A los predicadores A los pastores A los maestros A los líderes Pero incluye A toda la iglesia Porque todo el mundo Todos los creyentes Tenemos el deber De edificar El cuerpo de Cristo Y él dice Que podemos Edificar El cuerpo del Señor Hay tres Grupos Están los sabios Están los sabios Están los sabios Que edifican Con materiales Imperecederos Ellos Ellos edifican Con oro Con plata Con piedra preciosa Pablo está Diciendo Que aquellos Que edifican La iglesia Con sana doctrina Empujando a la gente Empujando a la gente A vivir lejos Del pecado Empujando a la gente A vivir cerca De Dios Y acompañan Su predicación Con un testimonio Cristiano Sólido Esas personas Van A recibir recompensa Dice Primera de Corintios Capítulo 3 Verso 15 Perdón 14 3 14 Los que en la edificación Emplearon Materiales Perdurables Van a recibir La recompensa Merecida Pero Entonces Pablo habla De un segundo grupo Que ya no son sabios Sino negligentes Que ya no edifican El cuerpo de Cristo Con oro Con plata Con piedras preciosas Sino con Madera Heno Y hojarasca Es decir Elementos Que se consumen Inflamables Y él dice Que estas personas Son aquellas Que imparten Enseñanzas Superficiales Inadecuadas Y comprometen El evangelio Del Señor Llevando descrédito Al nombre Al nombre de Dios Porque no viven De acuerdo A lo que predican Viste esas personas Que predican Hermoso Pero viven Muy diferente A lo que predican Bueno Esas son las personas Que edifican Con heno Hojarasca Y madera Y esas personas Dijo Pablo Se van Sin recompensa Dice Primera de Corintio 3 15 Pero si el fuego Destruye El edificio Entonces El constructor El que edifica Va a sufrir Una gran pérdida No va a tener recompensa Si Se va a salvar Pero como Uno Que escapa De la llama Este es el caso De aquellas personas Que tienen un incendio Y que salvan su vida Pero pierden Todas sus pertenencias Estas personas Que edifican Así Que edifican Con material Inflamable Que su testimonio No respalda Lo que predican Y que lo que predican Es media superficialidad Esas personas Que edifican El cuerpo de Cristo Así A los ponchazos Tímidamente Tibiamente Son personas Que no van a tener Recompensa Dijo Pablo Pero hay un tercer grupo De personas Que son aquellos Que destruyen La iglesia Que atentan Contra la vida De la iglesia Del Señor Los primeros Tienen recompensa Los segundos No tienen recompensa Los terceros Van a ser destruidos A manos del Señor Dice Primera de Corintios Capítulo 3 Verso 17 Y quiero que empiece A temblarte las piernas Como me tiemblan a mí Si alguno destruye El templo de Dios Y está hablando De la iglesia No habla del templo Personal El contexto Habla de la iglesia Como cuerpo de Cristo Si alguno Destruyere El templo de Dios Dios Lo va A destruir A él Este no solo Que se pierde La recompensa Este Es destruido Por el Señor Dividir O atentar Contra la iglesia Del Señor Es cosa seria Hermanos El juicio Contra tales Personas Es drástico Quizás Algunos de ustedes Me digan Yo no dividí La iglesia Ni apoyé Aquellos Que lo dividían Pero hermanos La pregunta Que nos tenemos Que hacer Es Amamos La iglesia Del Señor Como Dios La ama Amamos Amamos la iglesia Del Señor Como el Señor La ama Mira David El hombre Conforme al corazón De Dios Lo que decía Él amaba El lugar Donde se asentaba La presencia Del Señor Salmo 26 Amo tu santuario Señor El lugar Donde habita Tu gloriosa presencia Lo amo Señor Salmo 84 10 Prefiero pasar un día En tu templo Que estar mil días Lejos de él Mira Jesús Tenía una pasión especial Por la casa De Dios Dice Juan 2 17 El amor Que siento Por tu templo Me quema Como un fuego A nosotros Nos quema Como un fuego La iglesia Del Señor O estamos Tirando piedras Contra la iglesia Atentamos Contra la iglesia Dividimos La iglesia Apoyamos A quienes Lo dividen Damos cobertura A las personas Que dividen La iglesia Hermano Esto es cosa seria Dice que aquellos Que atentan Contra la iglesia Del Señor Van a ser destruidos Por él No participemos De la sobra De las tinieblas Edifiquemos La iglesia Con oro Plata Y piedra Preciosa Sana doctrina Acompañado De un testimonio Cristiano Sólido Que lo que Predica El predicador También lo viva Que lo que Predicamos También lo vivamos Porque si no Somos los más Grandes hipócritas Como los sumos Sacerdotes A la época De Jesús Que se creían Los guardianes De la casa De Dios Y de la palabra De Dios Pero eran Hijo De Satanás Jesús Le dijo Ustedes Son hijos Del diablo Y ellos Le decían A Jesús Vos Son hijos Del diablo Que cegado Puede estar Una persona Un líder Una persona Un líder Una iglesia Que cegado Puede estar Que crea Que está Haciendo la voluntad De Dios Cuando está Tentando Contra el cuerpo De Cristo Hermano Amamos la iglesia Amas la iglesia Del Señor Donde Dios Te puso Amas la iglesia Dios dio a su hijo Y su hijo Dios dio la vida ¿Por quién? Por la iglesia Nosotros Deberíamos Amarla De la misma manera Mira lo que dice Efesios 5 25 Cristo Amó a la iglesia Y dice Él entregó su vida ¿Por quién? Por la iglesia Amamos la iglesia ¿Verdaderamente Amamos la iglesia? Una reflexión final Apocalipsis Capítulo 22 Verso 12 Dice Vengo pronto Y traigo La recompensa Conmigo ¿Da lo mismo Pastor Servir a Dios Que no servirlo? No No da lo mismo Pero a veces Da la sensación Que da lo mismo A veces Da la sensación De que da lo mismo Servir a Dios Y venir a la iglesia Y predicar la palabra Que no hacerlo Especialmente Cuando nuestros ojos Le hacemos caso A la voz del enemigo Que nos muestra Otro hermanito Que no hace nada Para el Señor Y parece que le va todo bien Pero no es lo mismo Servir a Dios Que no servirlo La Biblia dice En Malaquías Capítulo 3 Acerca de aquellos Que lo sirven Dice Ellos serán Mis preferidos Y los premiaré Como hace un padre Con su hijo Obediente Entonces ustedes Verán Como se trata Lo van a ver Dice Lo van a ver Como se trata Al que sirve a Dios Y al que no lo sirve Van a ver Que hay un trato Diferente Van a ver Que hay un premio Diferente Van a ver Que hay un abrazo Diferente Van a ver Que hay una recompensa Diferente Al que sirve a Dios Del que no lo sirve Hermanos Entonces Mira lo que dice En Hebreos Capítulo 6 Verso 10 Dios no olvidará Con cuanto esfuerzo Han trabajado Para Él Y como han demostrado Su amor Por Él Sirviendo a hermanos Dios anota Todo en el cielo Para ser recompensado El Señor Sabe de tus lágrimas El Señor Sabe del esfuerzo Que estás haciendo Para levantarte A las 5 y media De la mañana El Señor Sabe del esfuerzo Que haces Para apagar el pasaje Y venir a la iglesia El Señor Sabe del esfuerzo Que haces Por predicar El Señor Sabe del esfuerzo Que estás haciendo Para mantenerte En santidad El Señor Va a premiar Aquellos Que lo sirven Y de una manera Especial Dice 1 Corintios 15 58 Trabajen siempre Para el Señor Y háganlo Con entusiasmo Porque nada De lo que hacen Para el Señor Será inútil Nada El Señor Te lo va a pagar Hermano Viste que se dice El Señor Te lo va a pagar Efectivamente El Señor Te lo va a pagar El servicio Que le prestamos Al Señor Eso que nadie mira Y nadie ve Esas personas Que tienen que Hacer un sacrificio Enorme Para traer a un niño Y subirlo al colectivo Y traerlo El Señor Ve ese sacrificio El Señor Ve el sacrificio Que estás haciendo Sacando de tu dinero Para el ministerio Para lo que sea Y nadie lo ve El pastor No lo está viendo No importa Pero hay un pastor Que sí lo ve Y que es el pastor De los cielos Él sí lo ve Hermano Puede que nosotros No lo veamos Pero hay alguien Que te va a recompensar Y ese que te lo va Es el que está mirando Todo el servicio Que estás prestando El sacrificio Que hay que hacer Para ir a Quitilipi Hermano Solo Dios lo ve Y solo Dios Lo va a recompensar El esfuerzo Que hacemos Por servirlo Por dejar un día De trabajo Por cerrar nuestra empresa Un día E ir a servir al Señor Hermano Hay alguien Que lo está viendo Y de ese alguien Viene la recompensa No es lo mismo Servir a Dios Que no servirlo No te confundas Que no es lo mismo Recuerda que el bien Que hagas Dice la Biblia Jehová te lo va a pagar Y llegará el día En que Jesús mismo Será quien te dé Las gracias Y la recompensa Por el servicio Que le hayas prestado Un día Él te va a recibir En el cielo Y te va a dar Un abrazo Grandote Grandote Y su rostro Se va a iluminar Y esa va a ser Nuestra recompensa Hermano No importa Si nos pone Sobre Dios La recompensa Va a ver al Señor Entrar al cielo Y ver al Señor Gozoso Que el Señor Nos dé la bienvenida Y que esté contento De que nosotros Estemos ahí Con Él Hermano Ese va a ser El gozo más profundo Servir a Dios Vale la pena Hermano Servir a Dios Y comprometer Nuestra vida Con el Señor Vale la pena Dale gloria a Dios Vamos Dale gloria a Dios Ponte de pie Por favor Ponte de pie Por favor Gracias Señor Dale gracias Al Señor Por su palabra Cuanto necesitamos Que se nos recuerde Señor Que todo el esfuerzo Que hacemos Por mantenernos En santidad El esfuerzo Que hacemos Por ser íntegro En los negocios El esfuerzo Que hacemos Por predicar La palabra Y por el esfuerzo Que hacemos Porque muchos Nos critican Y se burlan Cuando predicamos El evangelio Todo ese esfuerzo Que nosotros Hacemos Señor Que nadie parece ver Tú sí lo ves Señor Tú sí lo ves Y qué alivio Para nosotros Como dice tu palabra Que todo es anotado Todo es anotado En el cielo Dios no olvidará Con cuánto esfuerzo Han trabajado Para él Y cómo han demostrado Su amor Por él Sirviéndolo El Señor Lo va Dice yo Y los premiaré Como hace un padre Con un hijo obediente Entonces ustedes Verán cómo se trata Al que sirve a Dios Del que no lo sirve Reciba la paz Y la confirmación En su espíritu En esta mañana Reciba esa confirmación En el espíritu Sigamos adelante Hermanos En medio de pruebas Y dificultades Sigamos adelante Y oro por aquellos Que quieren dedicar su vida También para Dios Para servir para Dios Aquellas personas Que en algún momento De la vida Venían lindo Pero después Las cosas de esta vida Te desenfocaron El trabajo Los estudios La familia Y ahora El Señor No se lleva Al primer lugar Y ahora ya no podemos Ir a Quitilipi Y ahora ya no podemos Venir a las seis Y ahora ya no podemos Hermano Ten cuidado Ten cuidado Por favor No vaya a ser Cosa que se necesite Que Dios te quite Esa bendición Para que vuelvas A sus pies A servirlo No vaya a ser Cosa que el Señor Tenga que hablarte Con mano fuerte Como me habló a mí Con mano fuerte Que no llegue ese momento Que el Señor Tenga que hablarnos Con mano fuerte Para que nosotros Reaccionemos Y volvamos a Dios Lo que te ha dado Hermano Te lo dio Dios Consagralo a Él No se lo des Al Dios mamón No se lo des A la universidad No se lo des No, no Todo eso está bien Tenés que cuidar Eso está bien Pero hermano Pone a Dios En primer lugar Dios tiene que estar En primer lugar Dios tiene que Estar en primer lugar No te olvides Que la bendición Viene de lo alto No viene de acá abajo No te olvides Que el que te dio También te lo puede quitar No te olvides Que el que le dio Aquel hijo A Barán También llegó Un día En que se lo pidió Porque la bendición Lo estaba separando De Dios Lo estaba separando De Dios No vaya a ser Cosa que la bendición De Dios Te separe de Dios Y Dios tenga que pedirte Lo que te dio Vamos a rendir Toda nuestra vida Al Señor Vamos a rendir Todo a nuestro Dios Sirvamos de todo Corazón al Señor En esta mañana Tomamos la decisión Señor De consagrar Nuestra vida Y servirte Enteramente A ti Señor Cámar Cámar Cámara 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 Gracias.